¿Qué? ¿Ya vas a ir con tu jinete? Eres un cobarde, un miserable. Ya me enteré del daño que le has hecho a Rosario y a su hijo. Su hijo, que también es hijo tuyo. Ni siquiera por eso te has conmovido, Fernando. ¿No? Además, estoy segura que te acercaste a mi madre solo por interés y no por amor. Alguien como tú no sabe amar. A ver, a ver, a ver, aprende de una vez que ya no me interesa tu opinión. Aquí lo que importa es que tu mamá está perdidamente enamorada de mí. Y tú no podrás hacer nada para impedirlo esa boda. ¿Entendiste nada? Fernando, no seas cobarde. Déjale en paz. ¡No, Juan! ¡Juan! Juan, no eches a perder este momento de felicidad. Ganaste, mi amor. Eres el mejor jinete. Ven, vamos a recobrarte el premio. Vamos. Tienes razón. Ganamos. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Este video es nuestro cu FL. Todo es tu Storm. Apart a ti.